El empresario de transporte público, Catalino Miranda, fue notificado ayer sobre un nuevo delito en su contra. Así lo confirmó la mañana de este martes 11 de abril su abogado defensor, quien informó que su representado será acusado en los próximos días. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador tenía previsto instalar la mañana de este 11 de abril el juicio contra el empresario, quien es acusado por los delitos de desórdenes públicos, resistencia y venta a precio superior. Pero el juicio fue reprogramado debido a una solicitud de la defensa de someter al imputado a un procedimiento abreviado. La representación fiscal pidió un mes para que la defensa presente la solicitud y para que ésta sea tramitada en la sede fiscal, por lo que el juez decidió reprogramar para el próximo 15 de mayo la vista pública en la que decidirán si procede o no la solicitud de salida alterna a favor de Miranda. El empresario y su hijo, Adalberto Antonio Miranda Cepeda, son acusados en este proceso por supuestamente ser los responsables del aumento en la tarifa de pasaje en las rutas de microbuses 42 y 152. Con imágenes de Javier Urbina, informó para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos. Javier Urbina, informó para la prensagráfica.com. Javier Urbina, informó para la prensagráfica.com.